Hola, perdóname, podría hacer la pregunta nuevamente. Nos dejes saber tu sentir respecto a este acontecimiento que va a tener lugar el viernes. Bueno, este, déjame decirte, el sentir mío en este, el asunto del espectáculo del viernes, pues una cosa que no tiene para mí, tú sabes, es la única vez que yo he trabajado en un proyecto musical en el que todo el mundo esté tan de corazón, tú sabes, envuelto en el proyecto. Entonces, pues yo quiero decirte que para mí está como demasiado, demasiado en verdad la cosa para mí, tú sabes, un monaje. ¿Me entiendes? Ve, como que además, un poquito, fíjate que humilde yo soy, un poquito encaramado, entonces yo quiero. Yo quiero aprovechar, ¿tú entiendes? Yo soy un negrito bien chévere, entonces yo quiero aprovechar. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, como yo me siento bien feliz, para dedicarle este concierto, este homenaje, que se me hace a mí, humildemente, ve, que está mi compadre Juan Ferrell envuelto en esto, mucha gente, el señor Gleason, Julio, muchísimos amigos, ve. Entonces yo quiero dedicarle el concierto a todo aquel que se lo merece más que yo, que no lo ha tenido. Entonces, a todos aquellos que lo quieren y todavía no lo tienen, ni lo van a tener, aquí lo tienen también. Está bien, está bien.